En firme, exministra Karen Abouinen no es víctima en el caso de Centros Polgados. En fallo de segunda instancia, el alto tribunal revocó la decisión tomada por el juzgado primero penal del Circuito Transitorio de Bogotá en octubre de 2022, que daba el calificativo de víctima la exministra del gobierno de Iván Duque. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó que la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, Karen Abouinen, no se debe considerar una víctima en el caso que se lleva por el desfalco millonario de Centros Polgados. En fallo de segunda instancia, el alto tribunal revocó la decisión tomada por el juzgado primero penal del Circuito Transitorio de Bogotá en octubre de 2022, que daba el calificativo de víctima la exministra del gobierno Iván Duque. La exfuncionaria alegaba la afectación a su buen nombre, el matoneo en redes sociales que incluyó el uso en la palabra abudinear como sinónimo de roba, y el daño moral que sufrió a causa del escándalo que la llevó a renunciar para no dañar su reputación, como motivos para ser considerada víctima en el proceso. Sin embargo, el alto tribunal resolvió la apelación presentada por la exministra, expresando que ese daño no se produjo a causa de las irregularidades presentadas en el proyecto para llevar internet a colegios en el país, cuyo testigo es Juan José Laverde. Según se argumentó en la decisión, no se acreditó que la renuncia a su cargo y los señalamientos realizados por medios de comunicación no son una consecuencia necesaria del ilícito. Las manifestaciones deshonrosas hechas en su contra, según el apoderado, fueron proferidas por los medios de comunicación, sin que se avizore una conexidad material en los referidos términos utilizados por la Corte Penal Internacional, o bien, que sea predicable esa relación consecuencial entre la afectación a su honra y los delitos imputados, expresa la decisión. Igualmente, la sala reiteró que los elementos de convicción presentados durante el proceso judicial no permiten afirmar que cada enabudineen sufrió algún daño como consecuencia del delito imputado. La condición de víctima de las ministras ya había sido negada el pasado 2 de marzo por el Tribunal Superior, durante la audiencia de acusación contra Juan José Laverde, en su condición de corredor de seguros y testigo principal de los hechos, y Otomán Lascaro Torres como presunto propietario de las empresas Intec de La Costa y Omega Building.